Bueno, sin más, vámonos, pa. Estoy en un directo de Will & Bex. Tanto como uno de los últimos zombies. Voy a ver si puedo, aunque sea, solo molestar. Aquí el azapadillo. A ver, mitad del campo es un arma de doble filo, eh. Él está jugando con un poquito de retraso. Yo lo veo con retraso. Bueno, guau. Pero no pasa de venir. Esto sí que va a ser. Y está emocionante, la verdad. ¡Viene, drop, drop! A ver qué pasa. Aquí ya por el drop, eh. Aquí ya por el drop, aquí ya por el drop. El drop me puede dar la vida, porque a lo mejor tienen baladas. Bueno, pero lo que sea, que tengan baladas, nos vale. La verdad, se cerrará el punto y nos acercaremos a ellos. Aunque dan dos, creo. Con vida. O sea, un amigo más de un compañero de... De Willy. A lo mejor se piensa que soy yo y van a por guerreras. Vale, te vamos a encontrar aquí, chicos, drop. Ahí está, ahí está. Si no me puede dar la vida, eh. Pero digo que estoy muy fuera del punto. ¿Dónde está? Ya, es que no queremos. Está en alguna casita por aquí. Esto lo quería yo. Esto es fuera. Con el retraso exactamente no se puede saber dónde están, pero... En una zona de muchas casas. Normal, eh. Vale. Ahora sí, chicos. Ahora sí tenemos un poquito más de posibilidades, aunque hay 30 jugadores aquí. Yo no sé dónde leches están, eh. Está pasando mal el pobre. Se viene. Se viene. Creo que deben estar hablando y deben estar diciendo, vámonos aquí, vamos a no sé dónde estamos. O todos en el agua, o algo así, ¿sabéis? Alguna locura extraña. De tal manera que, vamos, no va a haber balas para... Para todos los que son. ¿Dónde estarán? Se viene, eh. ¿Pero dónde pueden estar 38 jugadores? ¿Quiero saber yo esto? Yo sinceramente, daré botanilla porque están todos en el agua. Es muy bueno iría realmente, eh. Todos en el agua. Yo creo que me está... Estamos detrás de un coche. Nos están acosando ya. Se ve alguno ahí. ¿Dónde leches estarán? ¿Me metemos en una casa? Hay una lancha aquí, eh. ¿Dónde leches estarán, tío? No tengo ni idea, eh. Buah, esta zona no me gusta nada. No me gusta un pelo esta zona. Buah, ahora se cerrará y a ver en qué punto. Pues... Uf. Bastante para allá. Esta casa me hace delir, eh. No sé si voy a llegar. ¿De dónde puede estar? No lo entiendo. Aquí está, buah. Tengo que salir fuera, creo. ¿Qué hacía puede haber gente donde... No puede ser que 35 jugadores no estén jugando. Ya te lo digo yo, eh. 32, o sea, en mi partida. Bueno, en vez de tal, tengo 25 balas. Bueno, ya mismo me cae una bala. Voy a quitar ahí abajo. Ahí se viene, eh. Bueno, bueno, bueno. ¿De parkour que me acaba de hacer este hombre? No tiene nombre, eh. A ver si me esculto por aquí. Por una de estas. Es un poco extremo tirar yo una granada, ¿no? Voy a hacer una cosa. Ahí arriba. Mídalo. Ahí arriba están. Me van a ver. A ver. Venga, que se vengan. Me van a ver. Vamos. Lo bueno es que ellos mismos se interrumpen con los cadáveres, ¿sabéis? Se da yo una mirilla, la verdad. ¿Os arrastráis? ¿Vamos? Bueno, a ver, así, chicos, 32 con guía. ¿Dónde de hecho estarán? Dime que no nos tenemos que mover. Estamos dentro, eh. Qué suerte tienen. Buenas balas esas, eh. Estarán dentro de la casa, en el piso de abajo. La mayoría. Hay gente ahí escondida. Si hay algo ahí me van a matar. ¿Aquí he conseguido matar a gente? La verdad, lo estoy viendo. ¡Mira, que tres kills más tontas, ¿no? Vamos. Va a ser difícil, pero quiero ser de los últimos, ¿no? Vale. Vamos, chicos. No me juzgues, tío. Se ve que me haría un montón. Vamos a sentar por aquí ahora. Vale, pues... Estános ahí todos agrupados. Estános ahí debajo de la escalera. De mala manera. Bien, voy a aguantarme la cara de saltar desde aquí, chicos. Estoy ahora mismo todos en manada aquí a golpear a saco. Estoy debajo de la escalera, eh. Creo que se han gastado dos balas. Es demasiado, eh. Voy a partir agrupados a lo mejor las puedo utilizar. Mira, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Pretarme en moverse! ¡Uy, el rey me ha malado! Ha estado bien. Bueno.